¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí creo que había un recorrido que no hicimos, que era este que está aquí. Así que vamos a intentar más que nada uno para buscar, como siempre, cofres o lo que haya, ¿no? Me parece que polvos estrella no hay más en este disco, ¿vale? Los tenemos todos. Tenemos 35, si no me equivoco. Y ya los siguientes se cogen en el disco 3, chicos. Así que vamos a olvidarnos por completo de estos polvos por ahora. Y bueno, vamos a centrarnos en la historia, ¿no? Hasta que la completemos del disco 2. Bueno, tenemos con Albert, acordaros que ahora va a saltar, seguramente, su último añadido, que es Tormentaflores. Vamos a ver cómo cojones lo ejecutamos, porque era dificilísimo, la verdad. Muy, pero que muy difícil. Eso sí, potente como, vamos, la madre que lo parió. Venga, allá vamos. Estaba puesto, creo, ¿no? A ver. Sí, sí. Vale, vale, está puesto, está puesto. Pues venga, vamos allá. A ver lo que tardamos en hacer un añadido completo. Vale, si me lo aturdes o malo ciegas, Albert, no sé cómo voy ahora a hacer yo aquí un añadido, ¿no? Puta sirena, tío. Venga, mientras tanto, aprovechamos de esos tipos. Sus, sus, sus barreras. A ver. No sé si está en un estado alterador, sinceramente. A ver. Ah, está en desánimo. Desánimo, ¿qué hace esto? Pues, lo que hacía es que no nos permitía ganar al atacar puntos espíritu, me parece. Vamos a comprobarlo. Sí, como veis, no gana. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Larguísimo, ¿verdad? No se parece difícil, fácil. Al principio, la verdad es que este añadido es cojonudo, ¿no? Para hacerlo, al completo. Pero bueno. Ya os dije que es brutal este añadido de Albert. Vamos, cojonudo. Es muy difícil de ejecutar, pero bastante fuerte. A ver, vamos a matar a la sirena, que si no aquí nos tiramos media vida. Y no acabamos nunca, tío. A ver. Sirenita, venga, te voy a enviar de vuelta al mar. A ver. Vamos ahí, vamos ahí, lo tengo. Bien. Muy bien. Y ahora, a por las conchas. Y ahora, a por las conchas. Los botas. Ah. Eh. E achieve. Oh. 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 Vale, hemos hecho tres, completos Tres ataques Muy bien, nos queda un largo de corrido todavía, ¿no? Que lo acabe Hasta que llegue el nivel 5, madre mía, bueno Es un comienzo, ¿no? En fin A ver, un momento, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Estamos en espíritu No sé qué coño es eso Eso será el estado de desánimo, aquí lo cambian Como estado de espíritu Hay un espíritu dentro de Albert Pues venga, vamos a echarle aquí Una... Un purificador de estos Disuelve desánimo, embrujamiento, confusión y miedo Vale, venga, hala Fuera espíritus, muy bien A ver ¿Qué tenemos? Daño 300 Nivel 1 Está en el nivel 1, fijaros, ¿eh? Nivel 5, bestial Creo que alcanzaba 500 Este daño, me parece O más O 600 Pero bueno, una pasada, ¿no? Para ser un añadido, pues... De... Alto nivel Bueno A ver, disculpad un momento Vamos a cambiar un poco el equipo Vamos a... A meter a Rose Por con gol A ver, grandullón Te voy a quitar el anillo físico Porque como está aquí el blanquillo Este anillo no va a servir nada más que para dar por saco, ¿no? A ver Se le va a poner, por ejemplo, la Rose Venga, que es la que menos ya tiene Toma, bonita Ahí va Muy bien A ver Ahora viene la duda, ¿no? La gran duda ¿Cómo recorremos la otra parte que nos queda? Porque por aquí no se puede Ah, sí Es por aquí Espera Por el lado izquierdo este Vale, vale Bueno Bueno, venga chicos A ver si ya finiquitamos este disco Nos queda muy poco Y pasamos al disco 3 La única diferencia Fijaros Que yo veo del disco 3 A estos dos discos Que ya hemos completado Es Bueno, digamos Las Las misiones, ¿no? Que tiene Digamos Se pueden hacer algo más de cosas Que en estos dos discos Se puede hacer, por ejemplo La UGC bastante fuerte Opcional Eso sí, pero En fin Joder Por ahora, no sé Cosas opcionales No hemos hecho, ¿verdad? No hemos hecho casi nada, tío Pues a partir del disco 3 Preparaos que hay unas cuantas cosas Chicos ¿Qué haremos? Por supuesto A ver Vale Mierda Camino Ya Explorado A ver Putos combates, tío Es que la puta flecha No sé si cambia rápido de color Joder Por aquí Bien A ver ¿Qué nos encontramos? Darth Aparte de más combates Oh... Ah... 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, piranita! ¡Se están muertas ya! ¿Qué tenemos? Otro nivel El Mastodonte de Kongol Muy bien Nivel 22 Si no lo he visto mal Muy bien Vale, no sé qué coño le pasa al mando Perdonad Ahora, vale Y va un poco mal Bola de recuperación Muy bien Pues... Vuelta atrás Ahora sí, vamos a salir De este maldito lugar Vamos a volver a Tiberoa Y al castillo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pío! ¡Ado pobre! ¡Pío! ¡Acigeran-pubuquí! ¡ byłas seeltas! ¡Akura-fubuuquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que se volvía a través de F1. No por aquí. Por aquí no se puede hacer nada. Ahora que me fijo. Sí, el barco nos espera en F1. Así que... Atravesamos todo esto. Como ya hicimos anteriormente, ya está. Sin más combates de por medio, por favor. A ser posible. Me quiero combatir. Bueno. Hostia. Pero este recorrido se iba a haber lucha, ¿verdad? Inevitable. Esto es inevitable, tío. Joder. Para un puto ojo, tío. Me salto un combate. Un ojo maléfico. Lo que coño sea esto. Venga ya. ¡Fuera, bicho! Que llevo prisa. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! Vale, acabo de darme cuenta que no es Feuno, es Fono Ciudad de Fono Bueno, no pasa nada, ¿no? Un error Lo tiene cualquiera Venga, a ver ese barco Vamos allá, ¿estamos todos? Yo creo que sí, ¿no? Dar, he oído hablar de ti Conseguiste derrotar al monstruo de la isla de prisión Pues sí, y a lo mejor el bandido Pues sí, así es ¿Qué ocurre? Tienes cara larga Eh, pues mira, estoy así porque no podemos recuperar La daga de la luna ¿Te parece poco? Me gusta el mar ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver ¿Se te da la olla, tío? Me gusta el mar, así de repente Déjate llevar por las olas y los vientos Y los problemas de este mundo Y dejarán de ser problemas Ah, vale, sí, una metáfora muy bonita Estás como una puta regadera, tío Venga ya Un hombre de mar, no está mal Venga, vamos a hacerle caso Que si no ¿De qué estás hablando? Tenemos que perseguir a Joy, Darth Lo sé, lo sé Venga, que sí Soy lo que tú quieras Cariño, vamos Déjame en paz una vez Ah, mira Me das a esto Cien guiles O cien de oro Eres un poco cansino Pero me caes bien A fin de cuentas Gracias ¿Listos para zarpar? Pues venga Vamos a meter aquí Las pezunas de dar En el barco ¿Estás listo? Sí, llevo listo media hora Niña Bueno A ver Tiene que controlar el barco Nosotros, ¿verdad? Sí Bueno Pues venga Eh, había luchas Luchas Hostia, no me acordaba, tío Había luchas aquí dentro El barco Bueno Nos persiguen los putos biches Hasta yendo en barco, tío Es acojonante, eh Esto es un acoso ya Joder Un puto acoso, tío Uf 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 Da Uf 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 Cu desde Ya Dando ATTENTION Tío Joder, el puto barrera La puta barrera, tío Hostia, ese bloqueo Así me lo como, tío Venga, por fin, entramos Donau, mueve Qué buena vista, ¿verdad? Esta ciudad, Donau La ciudad de las flores Muy bonita Donde conocimos a Meru Vale, a ver Nos queda una última cosa Chicos, nos quedan recorrer las tierras yermas Por la parte de abajo Y ya llegamos, al castillo Un coñazo, ¿verdad? Tanto camino por delante No podían poner un barco o algo Que nos llevase directamente allí No, teníamos que recorrer todo esto otra vez Luchando, luchando Y más luchas Pero en fin No, teníamos que recorrer todo esto No, teníamos que recorrer todo esto ¿Qué coño pasa? ¿Por qué falla tanto, tío? Joder Tampoco es tan difícil Dale un puto botón A ver ahora Una por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Venga, y no muere Ahí Muy bien Perfecto A ver si esta es la última lucha Antes de salir Que va a ser que no, ¿verdad? Estamos en rojo otra vez, tío Es que baja muy rápido Es que baja muy rápido el color de la flecha Es una cosa impresionante, tío He hecho mucho de menos La habilidad No sé, un accesorio Mismamente Porque en este juego no hay habilidades Como ya sabéis Son todas las series de accesorios Pero Un accesorio, no sé Que tuviese La facilidad de darnos Ningún encuentro, por ejemplo ¿No? Aunque en cierto modo Fijaros Sigo pensando No sé para qué Pusieron aquí Las Las cocines de encanto No sé si os acordáis El pequeño fallo que tenían ¿No? Que al intentar utilizarlas Pues el juego se bloqueaba ¿No? Se quedaba completamente bloqueado Pero Esas pociones No sé si Es que no recuerdo ¿No? Porque yo nunca intenté Ver su efecto realmente Incluso con el juego original Jugando en consola Real No en el emulador Pues vi que el juego Se bloqueaba ¿No? Nunca había el efecto Real que tenía esa poción Pero bueno Es eso No sé si Esa poción pues Anulaba completamente Los combates O simplemente Bueno Pues era Era en plan de reducir Los combates Para que Digamos Tardaran más En salir ¿No? Eso es lo que no sé Pero bueno A ver si no Es para que lo han puesto En la versión internacional No sé si allá Funcionarán Pero bueno La versión La versión pal castellano Que es el caso Que estamos jugando Pues Como que no No hay No hay manera ¿No? De hacerla De hacerla funcionar Pero bueno Venga Lo tenemos Muy bien Estamos fuera Pues venga Felices y contentos Regresamos al castillo De Fled Muy bien A ver Que nos cuentan Ya que estamos aquí Vamos a hacer una Una reguña parada Un desvío Vamos hacia atrás Vamos a entrar En la cabaña De Martel O en la casa En el codijo Que estaba aquí Para darle Los polvos A esta estrella ¿No? Que me estoy cogiendo Que tenemos unos cuantos La última vez Que visitamos a este tipo A ver Hemos cogido Cinco o seis Me parece Vamos a ver Pues sí He cogido Vengo a dártelos Si me das algo Seis polvos A ver Ah sí Vale Nos da algo Se ha metido la mano En el bolsillo Aparentemente Es esa cosa única Que te prometí A ver Que me das Cinturón del dios De la guerra Vale A ver ¿Qué me has ofrecido? Amado el desconocido Vale Eleva puntos Espíritu Un 50% Esto voy a equiparlo Pero ya vale Perfecto Muy útil ¿No? Si de por si El añadido Que está puesto Con dar Da muchos puntos Pues con esto Da aún más Un 50% más Que yo creo que sí Vamos a ponerlo ¿No? Hasta que no Al que hacemos El nivel 5 Con el dragón suyo Lo dejamos puesto Venga Aumentamos un poco El nivel A ver Estamos en veneno Con alter A ver Venga Fuera veneno Muy bien Genial Pues venga Hasta la próxima La princesa Milla está aquí Así Vamos Vamos ¿Qué pasa? Hay fiesta Tío No me habéis invitados Cabrones Sí Venga Es una princesa Hombre No hace falta que La halagáis Tanto Hombre He regresado Tras medio año De sueño Queridos míos Le aplauden Joder Mi padre El rey Cío No quiere decirlo Pero yo sé Que las maldades De la pecadora Que se hizo pasar Por mí Han dañado Al pueblo De Tiberoa Reconózqueme la culpa Porque la gente Sufrió por confiar En alguien Que creían que era yo Venga Sí No fue culpa tuya No te tortures Bla 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 A ver Pediros que le pongáis Nombre A mi futuro bebé Será un placer A ver que nombre Vamos a ver Que nombre vas a ponerle Algo Gratificante Algo Que se note ¿No? Que tal Eye Y al Si es niño Suenan con mucha energía Sí Egy Sobre todo Joder Vaya nombre La princesa Mille Que bella es Pues no sé que le veis Sinceramente Estáis ciegos Justo como me imaginaba Gracias señor Venga Que sí No seas pelota Vamos Menos Hablar Y más Más acción Joder A ver Guardia Fuera Gracias Gracias A ver Eh ¿Qué pasa? ¿Os debo dinero? Pero Ah vale Que susto Coño En la cámara del sol Esto está No sé si está Bueno Esto es la sala de trono Creo Donde decimos a Lenus En el tumor combate Es aquí ¿Verdad? Sí A ver Héroes Dejaos de formalidades Sois invitados especiales De Tiberoa Bienvenidos Gracias Me alegra ver Que estéis sanos y salvos Venga Sí Todo muy bonito Pero recuerdo que La daga de la luna Sigue en sus manos En manos de Joy Bastardo Tío Habéis impartido justicia Contra los malvados Perdón Bandidos Habéis derrotado Al dragón de mar Que terrorizaba La bahía de Elisa Vosotros jóvenes Habéis devuelto la paz Y la felicidad A Tiberoa Y habéis devuelto La sonrisa A nuestro pueblo Nada hombre Para eso estamos Somos héroes Entiendo Sí Bueno Ha sido un placer De modo que Vámonos de aquí ya No me den mal la chapa Por favor Anda Un banquete Es una fiesta Más o menos Miro En palabras llanas Sí Guau Una fiesta Una fiesta Para nosotros Eh Meru Compórtate Cállate Por favor Venga El banquete A ver Esta noche Podremos relajarnos Por primera vez En mucho tiempo Opino lo mismo Mañana debemos partir De aquí Es un buen momento Para relajarnos Mi SSO Es el país Que nació Dart Ojo al dato Importante Mi SSO Otra vez a luchar Qué remedio Lo siento chicos Pero voy a dar una vuelta Hasta que empiece la fiesta De modo que me largo Pues venga Ala Que tengo un Ameru Eh ¿A dónde vas? Ah vale Aquí todo el mundo Tiene que hacer cosas Coño No me dejes solo Con Sana Me da miedo Tú también te vas Rose Eh Albert Vaya Si eres cabrones Sana No tienes nada que hacer Bonita Salir Salir ¿Dónde? Vale Ahora aquí Aquí empieza El pastel ¿No? Toda la pastelada Todos los sentimientos De Sana Pues ya Os podéis imaginar Ahora La confianza Adiós Vaya, justo a tiempo Gracias, Fester Interrumpo algo No me extraña Está aquí solo con Sana Pues como quieres que tenga la cara Muy contento no puede estar, ¿no? En fin Si tú lo dices, pero no parece real, ¿sabes? ¿Qué modesto eres, Dark? Eres el héroe de nuestra historia Por cierto, la fiesta va a empezar Alegra esa cara Sé feliz, hasta luego Vaya, que tío más majo, ¿no? A ver, ¿por dónde iba la cosa? Vaya, hombre Yo creo que estaremos más seguros en la fiesta, ¿no? Mira, aquí Joder, aquí interrumpe hasta el perro, tío Eh, Sana Lo siento mucho, pero yo aquí no me quedo ¡Espera! Bueno, ¿qué remedio? Se le jodió el momento a Dark O a Sana Bueno Pues Yo sé de quién está enamorada La princesa Mille Vale, pues Cuéntaselo a otro A mí no me lo cuentes Bastante tengo ya con aguantar a Sana Por Dios En fin Bueno, pues Vamos a buscar la solución, chicos Para seguir Era por aquí A ver Ah, no Aquí está Kongol Está partiendo aquí No sé qué está haciendo Pero bueno ¡Kongol! ¿Qué haces? Amigos de distintas especies Vaya No estar mal Eh, Kongol Dark, cuidado Madre mía ¡Guau! Kongol quiere hacer picadillo a Dark Pero No ha funcionado No hacer eso Eso debería decir yo Kongol No mucho Bueno, por cierto Empieza la fiesta De modo que ¿Qué tal si te pones Un poco guapo? A ver ¿Esto qué es? Coger Serenata de la Luna Otro por aquí Otro cofre Con Rapsodio del Sol Vale A ver Empieza la fiesta Por favor Buscad a todos Tus amigos Lo antes posible Vale Pues venga Eso vamos a hacer A buscar aquí A nuestros compis Nuestros compadres ¿Dónde se han metido? Vamos a ver Ah, mira Aquí está Rose Soy una heroína Te metes drogas Drogas caca Rose Soy una heroína Ojo al lato Madre mía Hola ¿Se puede? ¿Te pillo mal Rose? Ah, estás aquí Oye ¿Qué te parece Si te vienes conmigo? La fiesta ha empezado Así que Venga Déjate de Bilipolleces Y venga Ponte el disfraz Ponte lo que Lo que te vayas a poner Ponte el tanga Y vámonos A ver Siguiente Personaje ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a buscarlo por aquí A ver En esta otra Estancia Por aquí Por la torre esta A ver Joder Ya podían poner aquí Un ascensor En medio de tantas escaleras ¡Qué mareo! ¿Conoce la leyenda de la sirena? No Por favor Cuéntamela Mirale Aquí al ver ligando Parecía tonto ¿Eh? Joder Venga Venga hombre Alguien Si lo estás deseando Tío Cuéntaselo Venga Aquí lo que se da bien Es interrumpir Según veo Las escenas Un poco romáticas Joder tío Lo sabía Estás aquí Ligando con esta Esta señorita ¿Ocurre algo? Dart Estaba aquí Ligando con la princesa ¿Tan tardes ya? ¿Tan tardes ya? Por desgracia Tengo de hater Joder Eso digo yo Madre mía Un poco más Y Lo tiene que consultar Con la almohada Y todo Venga Vámonos A ver Ya tenemos A tres Tenemos a Kongol Tenemos a A Rose Y Albert Nos queda Sana Meru Hatchel Y ya está ¿No? Sí Bueno pues Vamos a Expeccionar La otra torre A ver ¿Quién habrá aquí? ¿Quién habrá? Vamos a ver ¿Estará Hatchel? ¿Estará Sana? ¿Estará? ¿Quién estará? A ver Un corazón fuerte Unos ojos apasionados ¿En quién hablas? Un hombre fabuloso ¿Se puede saber qué coño haces? ¿Cuánto tiempo llevas aquí Dark? Pues Un rato ¿En qué puedo ayudarte? Pues ¿Me puedes decir por qué cojones Estabas hablando tú sola? Encima que no hay nadie tío A ver ¿Esto qué es? Este pajarraco A la cama Anda Qué majo ¿No? A la cama me dice Vale A ver A ver ¿Qué nos queda por investigar? Vamos a entrar aquí A ver ¿Qué pasa? Con un vistazo me va Esa música Debería ser Meru ¿Verdad? Es que no puede ser otra tío Es inconfundible ¿Verdad chicos? Es Meru vamos Ahora no vamos a comer Solo queremos probar la comida Eso es comer Vamos Fuera por favor Están retrasando los preparativos Meru y Hatchel Dart Encadenales Por favor Si quiero comer Si ¿Por qué no? Basta Ya no eres un niño Cierra el pico Sana Están todos Muy bien Estamos todos Pues venga Aquí sinceramente Da igual el equipo que metáis Porque Aquí no hay combates Ni nada Pero En fin Por cierto Ha dicho algo de estirnos Pero ¿Dónde vamos? Hay que preguntárselo A Libria ¿Y dónde está? Está tan Libria A ver Está Por la parte de abajo Creo Si está aquí Me parece A ver Buenas Tú debes ser Libria ¿No? La que va a ayudarme A cambiarme De ropa interior Señorita Sana Señorita Rose Al señorita Meru Por favor Venid aquí Vaya Vaya Que amable Vestido ¿Te refieres a nosotras? Hombre Pues si tú te consideras Una chica Sana Igual no ¿No? Pero No sé En fin Me siento desnudia Sin mi espada Por favor Meru Joder O sea Rose No me atramo a Tizer No quiero imaginarme La escena Tío Rose Una espada ¿Os imagináis? Desnuda Tío Joder Qué trauma Por Dios Bueno Todo está listo Por favor Vayan a la cámara del sol Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Con quién empezamos a hablar? Con Meru ¿No? Mimamente Está aquí muy sola Dando vueltas Meru Bonita ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces? ¿Estás disfrutando? Sí Es divertido DART ¿Vas a bailar Tú también? ¿Bailar? No sé bailar Meru Si me puedo ahorrar Ese sufrimiento Pues Mejor No gracias No digas eso Esta noche Tienes que divertirte A tope Ah que me obligas Y todo A bailar Joder tío Fijaros los pasos Tienita En fin Vamos a hablar con Hatchel A ver que nos dice DART Ah hablamos con Hatchel Y aparecen estas dos Tío Y deben ser pretendiendas ¿No? Hostia puta Ahora es cuando debería parecer sana Y estar celosa ¿Os imagináis? Sería bueno eso ¿Verdad? Que le monta aquí la escena En plan ¿Qué coño haces ligando? DART Si hemos quedado para Hacer travesuras A ver El Hatchel nos dice que ¿Por qué no vas a divertirte con sana? ¿En serio? Divertirme con sana Pues no pides tú nada Hatchel En fin Aquí todo el mundo quiere que vea sana tío No sé por qué Vale Al ver Así a simple vista A simple ojo Parece que no Está ligando ¿No? Con la princesa O intentándolo Al menos el pobre DART Si buscas a sana No está aquí Gracias Muy amable Albert Por tu Por tu gestión Por tu colaboración A ver Vamos a hablar con Kongol A ver que nos cuenta Que le he visto antes Para no verle encima Joder A ver Kongol ¿Qué hacer tú a sana a DART? ¿Yo? Yo no he hecho nada Más quisiera Que le hiciera algo Kongol Kongol alto Kongol Lo verde Hasta aquí Eso es que no está Kongol A ver Aprende a hablar tío Y ahora que pasa Rose te necesita Ahora Rose Está subligón este DART Chicos Joder Primero las princesas Ahora Rose A ver Rose ¿Me llamabas? DART ¿Por qué estás Remoloneando? ¿Quieres que se coja un resfriado Haciéndola esperar toda la noche? ¿A quién? ¿Dónde está? Ahí A ver ¿Quién tenemos ahí? Ah mira Ahora es cuando ven La escena romántica ¿No? Aquí todo el Toda la pastelada Tío De escena DART 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bueno, pues fin del capítulo. Chicos, próximo episodio. Inicio de discos, no sé qué parte es, ahora mismo no recuerdo, pero lo veremos en el siguiente capítulo, chicos. Así que gracias, como siempre a los que me seguís, próximamente más vídeos, chicos. Un saludo para todos y todas, y hasta la próxima.